Dientes frente a frente, humildades evidentemente que lo hemos dejado ahí en el tintero Ojo ahí a Paulinho, le puede pegar desde ahí, finalmente la apertura para Dani Alves Arriba, por un momento dio la sensación que Paulinho, que tiene un buen disparo Y si no que lo pregunten en Uruguay, le podía, lo podía intentar Ahí, la va a mover Coutinho Remate de Casemiro Marcelo, se ofrece Paulinho, Paulinho en el remate A Coutinho, este para Willian, Willian en el piquito del área Willian que continúa el disparo, el balón que sale rebotado, lo presiona Coutinho en la apertura para Marcelo, de nuevo moviéndola Coutinho va madurando la acción, Coutinho en el disparo, aquí en Fef Bueno, lo fue buscando y luego, disparo marca de la casa de Coutinho Sí, bueno, Brasil va buscando, va cambiando de banda, cambia los sitios por donde ataca Pero no pisa Para clavar a Samedov, continúa Douglas, continúa Douglas Cayó sobre la posición de Willian, Willian le puede pegar desde ahí, aquí en Fef Willian, ahí, fue un tanto egoísta, tenía Paulinho, tenía Gabriel Esmolov dentro del área, Esmolov le puede pegar desde ahí, ojo, en la apertura Buscando a Samedov, Samedov en el disparo Alistaira tocando para Casemiro, Casemiro un cortito para Coutinho Se ofrece Paulinho, continúa Coutinho, Coutinho tocándola, ahí para Douglas Costa Que le pega desde ahí fuera, lateral de la red Pero activo en esta Ojo a Golovín, Golovín en el servicio Le puede pegar desde ahí el disparo, fuera Pero van llegando los rusos Van llegando con criterios OVNIN Acabaron primero en ese grupo, eh Cuidado, cuidado los rusos Ahí, Esmolov, Esmolov en el servicio El disparo, arriba, arriba Arriba la tuvo Miranchuk Madre mía, se está Desesperando A su manera Porque ahí tuvo el 1-0 Se está yendo el partido, eh Se está yendo el partido Pero clarísima está Incluso ahí Esa defensiva, ahí Coutinho moviéndola para Dani Alves Dani Alves, el centro buscando a Willian Willian que recibe Quiso empalar según venía Sin problemas para Kimfeb Bueno, y Brasil después de estos primeros minutos En que ha intentado entrar tocando Pases diagonales, algún tipo Esmolov, Esmolov en el disparo final Alexei Miranchuk Ahora nota Douglas Costa para Combarov Finalmente desiste en la incursión Dejó pasar Paulinho Paulinho En el toque, qué gran juego William Vamos a ver si hay algún cabeceador Ahí para esta es Paulinho Rusia recuperando Ahí Thiago Silva Esta bola dividida No hay tiempo para más Terminó el primer tiempo El 28 Y luego ya México Digamos que Que no fue el caso Chile en el Snedov Que pudo despejar El meta Alisson Lo más destacado Arrancó el segundo tiempo La más destacada Así Ahí está el atacante La Juventus Soteando el horizonte Busca el centro Pasadito sobre Willian Willian que recibe Recibe Paulinho Paulinho, Paulinho Coutinho arriba Ahora sí Han llegado los brasileños En una acción magnífica De Douglas Costa En la apertura para Willian El pase de la muerte Para Paulinho El jugador del Barça Que se confió A Kimfeff En el rechace Lo vemos ahí Y el rechace Para él Busca esperar Algún compañero Tiene Douglas Costa Coutinho también puede recibir Finalmente Willian Willian El disparo Madre mía La que se ha encontrado Ahí a Kimfeff Qué forma de reaccionar El último en tocar Es Samedov Pero vamos Que ha ido el muñeco Ahí se ríe de su sitio Perdónen el chiste fácil Moviéndola Willian Willian en el centro El remate A Kimfeff El disparo Y el gol 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 Marco Joao Miranda Para abrir la lata La primera la pudo Parar a Kimfeff Pero el rechace Posterior Era absolutamente Mortal Tal de necesidad Para situar El primero En el marcador Marcó Joao Miranda Para situar El 0-1 Lo vemos ahí Bueno ya está bien Ya está bien Ya está bien Primero Tiago Silva Para el remate Final de Joao Miranda Y bueno Lo de central Ahí con criterio Buscando Coutinho Coutinho Que se encara Coutinho Que continúa Coutinho Marca de la casa Coutinho Paulinho Paró a Kimfeff Merecía el gol Brasil En este jugadón De Coutinho Pero en el remate No se va a fin Continúa Ojo a Coutinho Coutinho Va a tener una segunda opción Una segunda chance Dejó pasar Gabriel Jesús No conectaron con Marcelo Esta bola Que se agrandó La para Coutinho Protagonista en la última acción Atacante Coutinho Que se la deja Marcelo Marcelo le viene a la diestra Paulinho 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 Penalti 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 Clarísimo Por mucho que proteste Coutinho Para situar al 0-2 Coutinho Ahí está el jugador del Barça Coutinho Gol De Filipe Coutinho Para situar el 0-2 La tuvo Pero quiso ser generoso Con Paulinho Y Paulinho Ha hecho lo propio Forzando este penalti Que ha permitido A Filipe Coutinho Situar el 0-2 En el marcador Ampliando Un duque extremio Momento de Salah Pero Grandísimo Momento de Firmino Y Uno por Ha tenido que despejar Le cae a William William en el control William William Continúa William busca al centro El remate Paulinho Gol 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 Suerte que hemos dicho De momento Tiago De momento Paulinho Porque siempre acaba apareciendo fenomenal el servicio de William y Paulinho Que siempre está ahí Siempre está De los rusos y la capacidad que tengan los brasileños de ampliar la ventaja en el marcador Ahí está la opción para Zagoev, el disparo fuera El intento de Zagoev, protegiendo el marco Alisson Y el disparo de Zagoev que se pierde muy desviado La tuvo Rusia Bueno, un Zagoev que... Golovín, Golovín, en la apertura para Miranchuk Esta bola presionando Un doblete y evidentemente... Un hat-trick Otro, un hat-trick y tal Y claro, William, William, William En la apertura, Douglas Costa le puede pegar desde ahí Ojo a Douglas, el detalle de calidad El detalle final de Will Tocándola para Douglas Costa, Douglas Costa La progresión, el centro, buscando el pasaje Esa Eurocopa clave de Luisa Gragones El remate, la va a salvar el remate final Madre mía, el juego de los despropósitos Ni en esas puede marcar Rusia Salvó bajo palos Thiago Silva Este club que tantos jugadores Así que es un jugador de los tres jugadores del gremio Que tenían buenas opciones Luan Zagoev En el disparo Fuera Bola que se pierde Seguimos con 0-3 Diago Bueno, partido en que Brasil tampoco ha tenido que jugar especialmente bien La primera parte No hay tiempo para más Así termina este encuentro amistoso Ganó con contundencia Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video